Sí es, en estos momentos, competencia de la Secretaría de Movilidad el mantenimiento de los dispositivos semafóricos de la ciudad. Lo vamos a continuar haciendo dentro de las inversiones que se tienen proyectadas por la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde. Está la modernización de la red semafórica. Es un gran problema que hemos venido cargando. Es del caso señalar, no es a manera de excusa, pero sí es importante que la comunidad lo sepa. Estamos en estos momentos con una red semafórica obsoleta, sin un centro de control o mando unificado. Y en relación con ciertos dispositivos, pues, se atienden inmediatamente, se conoce la queja del no funcionamiento. Pero, pues, existen puntos críticos. Ese que usted nos acaba de indicar de la 42 con sexta. Es importante que se conozca que hace unos meses ese punto sufrió una descarga eléctrica que averió la tarjeta de operación del semáforo. Y de toda la red que incorpora también la avenida Quinta. Se vino atendiendo la contingencia, pero continuamos con inconvenientes con esas tarjetas. Tarjetas que, por lo obsoletas, son, en estos momentos, no cuentan con repuestos para su solución. Entonces, nos toca repararlas, iniciar pruebas. Entonces, esa es la atención que se tiene. También es importante, Juan Pablo, indicarle a todos que existen también semáforos que, aunque se encuentren apagados, los mismos no es que estén dañados, sino que se efectúan a través de medidas para descongestionar el tráfico. Por ejemplo, el caso del semáforo de la 19 con primera detrás del terminal de transporte, que después de un estudio determinamos que era posible darle vía, por factores de seguridad y celeridad en el sector, darle vía a las personas que vayan por la carrera primera y la incorporación del tráfico que se tenía del sector de la Vuelta del Chivo se podría hacer de manera gradual, como está haciendo.